Buenos días niños, niñas, padres, madres y tutores. Me presento. Mi nombre es Valeria Pedrero y junto a mi compañera Javiera Malverde y Cintia Pino vamos a presentar un cuento con una adivinanza que dice así. Antes era un huevito, luego fui un capullito y ahora una mariposa y antes de volar como un pajarito me he saltado un pasito y este era un bichito muy chiquitito que es la oruga. Ahora necesitamos que pongan mucha atención para escuchar el cuento La pequeña oruga blotona de Erick Carly. Para eso necesitamos de su ayuda. Soplen, soplen para que llegue el viento y con el viento llegue este cuento. La pequeña oruga blotona. Allá por las tierras del rey varios cuentan lo que vieron. Yo no estaba pero me lo dijeron y cuentan que en una noche de luna llena reposaba un huevecito muy pequeñito sobre una hoja. Un domingo por la mañana nada más al salir el sol del huevo salió una oruga diminuta, pequeña, que tenía mucha hambre. Enseguida comenzó a buscar algo que comer y caminaba. El lunes atravesó masticando una manzana pero aún tenía hambre. El martes atravesó masticando dos peras pero aún tenía hambre. El miércoles atravesó masticando tres ciruelas pero aún tenía hambre. El jueves atravesó masticando cuatro frutillas pero aún tenía hambre. El viernes atravesó masticando cinco naranjas pero adivinen aún tenía hambre. El sábado atravesó masticando un trozo de pastel de chocolate un helado, un pepinillo, una lámina de queso y una rodaja de salchichón. Una paleta, una porción de tarta de frutilla, una salchicha, un quequito y un trozo de sandía. Aquella noche, ¿adivinen lo que le pasó? Tenía tremendo dolor de barriga. Al día siguiente, ya era domingo otra vez y la oruga atravesó masticando una hoja verde. Y se sintió, ¿cómo creen que se sintió? Mucho mejor. Ya no tenía hambre. Ni ya era una oruga pequeñita. Ahora era una oruga grande y gorda. Se construyó una casa a su alrededor. Un capullo. Y allí quedó encerrada. Durante más de dos semanas, un día hizo un agujerito en el capullo. Chiquitito. Y luego empujó y empujó hacia afuera. Y se había convertido en una hermosa mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se acabó el cuento y se lo llevó el viento. Y se fue por el mar adentro. Y ahora, una rima. Una oruga se arruga y se arrastra como una tortuga. Y se comió toda la lechuga.